Anteriormente veíamos noticias sobre cómo se adaptaban los juegos o cómo serían juegos nuevos. Ahora las grandes noticias es prácticamente cómo se adaptan los juegos de consolas más potentes a consolas inferiores, por así decirlo. Nintendo Switch va a tener Devil May Cry y va a ser readaptado, por lo que se prepara un port. Antes no era noticia, pero ahora sí lo es. Quédate en el video para que sepas toda la información. Si planeas tener Devil May Cry en tu Nintendo Switch, pues muy pronto va a estar preparado el port que va a ser Capcom. Y lo confirmó en mayo de que prepara un port de Devil May Cry para la Nintendo Switch. Si planeas añadir este título a tu colección de juegos, debes saber que ya hay una fecha que llegará en la eShop americana el próximo 24 de junio. Es decir, la próxima semana. Y lo mejor es que el juego se va a vender en 20 dólares. Así es que realmente va a estar súper económico. Vamos a tomar en cuenta que su descarga, que va a ser digital, va a requerir 9.2 GB de espacio libre en tu consola. Es necesario recalcar que el lanzamiento solo estará disponible en formato digital y que Capcom no planea una distribución física del título. También es importante destacar que se trata únicamente de la primera entrega, no de una colección con varias entregas de la franquicia. Ahora aclaramos. Por otro lado, todavía se ha revelado que si el juego va a ser un port de la versión original, en la incluida la HD Collection de la saga, o posiblemente revele más detalles sobre este juego o cuál sea la versión. La compañía no ha confirmado desde otros juegos que la consola híbrida de Nintendo tenga Devil May Cry 5, ya que podría reconsiderar otros juegos para la misma consola. Pero hace poco supimos por boca de Hideaki Itsuno, que es el que produce el juego de Devil May Cry, que ya abandonó Capcom. Así que la tercera entrega no tendrá impacto, el impacto esperado. Por otro lado, el creativo que le agrada la idea realmente hacer un Devil May Cry nuevo, pero realmente todavía no sabemos exactamente lo que está pasando. Así es que espera el primer juego en la versión digital para la Nintendo Switch, por lo que realmente se están acercando más remakes y más juegos que realmente se están adaptando a esta consola, porque esta consola no da el ancho para ciertos juegos. Pero vamos a irte trayendo las noticias más interesantes para esta consola. Estás en Tokio Innovation y Tekka Gaming Pro. Si puedes compartir el juego, ayúdanos dando like o dislike y pues síganos apoyando o sigue pendiendo a pon la campanita para que te lleguen los videos actuales de todo lo nuevo que va saliendo conforme a los videojuegos. Estás en Tokio Innovation y Tekka Gaming Pro. Un saludo hasta donde estés.